¡Vamos, la media luna! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero qué joder! ¡¿Cómo la vas a coger?! ¡¿Cómo se va 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 a coger?! Estamos aquí para todo el mundo. Nosotros estamos aquí obviamente ante la preocupante situación con el país vecino. Saben que la fragilidad de nuestra soberanía hoy depende sobre un hilo. Está en manos ahora de una situación de alta preocupación para nosotros. Ustedes saben que tenemos el pacto que se firmó en el 1929, donde en su artículo 10 se comprometen ambos países a permitir el flujo natural orgánico de los ríos y asimismo que cualquier tipo de desvío se va a hacer con el acuerdo, con el compromiso de ambas partes. En este caso, de una forma unilateral, Haití está violando ese acuerdo. Y pese a las expresiones del gobierno irresponsable del gobierno haitiano, diciendo que ellos no tienen nada que ver, que eso es un asunto privado, que es una mentira y una gran farsa, porque todos los gobiernos tienen la potestad para imponer el criterio de respeto a las leyes de su país y sobre todo los pactos y los acuerdos internacionales que se firman. Más allá de eso, está la preocupante situación de las expresiones que dicen que el mismo gobierno ha firmado un acuerdo en el 2021 permitiendo el desvío del río Masacre. ¿Eso es mentira o es cierto? Bueno, tenemos que ver la respuesta del gobierno. Dice que el que calla otorga. Ahora el gobierno tiene la obligación de responder ante esas acusaciones porque de quedarse callados están entonces creando una situación aún más preocupante porque entonces sería un desvío con la complicidad del gobierno de la República Dominicana. Hay una preocupación aquí, principalmente con los fronteres, que expresan que por qué ustedes vienen ahora a vender esta parte de la frontera y no compran un solar para vivir aquí, para que sepan qué realmente es verdad. Bueno, es que lo primero que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es exigir que se respeten las condiciones limítrofes. Por eso es que nosotros hemos sido tan críticos del gobierno que ha construido invirtiendo una gran cantidad de recursos en la construcción de una verja perimetral que como vimos ayer y algo que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, la están cortando con un alicate. Necesitamos un muro completo de hormigón. Ahora, tan pronto las condiciones sean creadas en la frontera, nosotros tenemos que crear incentivos para que todos los dominicanos tengan la oportunidad de venir aquí a sentarse, a crear sus negocios y a construir un segundo muro, que es el muro comercial. De acuerdo con decirle... Bueno, es lamentable que nosotros tengamos que ver el 1937 como referente histórico, que realmente alemán e internacional nos hizo mucho daño, pero tenemos que entender que todo eso merece justamente a los incumplimientos de Haití. Ahora, nosotros no podemos volver a repetir ese lamentable capítulo de la historia, e incluso debemos hacer llamados a las Fuerzas Armadas y al mismo presidente y decirles, señores, lo que nosotros necesitamos no son armas de guerra en la frontera, lo que necesitamos son armas antimotiles, porque los haitianos que están cruzando tienen que ser malos, entonces este despliegue que es un asunto mediático, más que otra cosa, para ser responsables debemos tener equipos antimotiles, no armas de guerra. ¿Y acuerdo con la Ciudad de la Frontera? ¿Por cuánto es el gobierno? Bueno, yo creo que lo importante de esa reunión es que ambas partes se pongan de acuerdo, de respetar lo que se firmó en 1929 y que el gobierno de Haití sea responsable, señores, y que frenen la construcción de ese desvío. Ahora, vuelvo y repito, si hubo una complicidad de este gobierno, oiganme, señores, en ese caso el presidente, yo estaría dispuesto a decir que el presidente tiene que renunciar. ¿Los han de construir una represa acá en la zona dominicana para la respuesta a esa medida de Haití? Lo que pasa es que son respuestas que no van en aras de resolver la crisis, sino a crear una plataforma electoral. Y nosotros como pueblo dominicano tenemos que estar conscientes de que no podemos permitir que esto lo usen como simple y sencillamente una arma, una herramienta política, que es lo que están haciendo hasta el momento. No hay ninguna solución, señores, porque están hablando de cerrar los mercados, pero ven acá, todos los que están cerrando es uno de ellos, hay como cuatro más abiertos. Entonces, tenemos que sincerarnos, nosotros tenemos que tomar pasos firmes y determinantes. Ahora, ¿el presidente quiere casarse con la gloria? Bueno, aquí se están metiendo diariamente, mire, de haitiano, que pongo una ley, porque todas las semanas vamos viendo préstamos por aquí, préstamos van. Ahora que pongo un proyecto de ley frente al Congreso para que cualquier militar, cualquier ciudadano que sea cómplice en la migración ilegal, que lo condenen a 20 o 30 años de cárcel. Porque eso, señores, eso sí es casarse con la gloria y tomar pasos determinantes, porque quien frente a una amenaza de 20 o 30 años de cárcel va a seguir permitiendo la entrada ilegal. Si fuera presidente, ¿qué hiciera en este caso? En este caso, lo primero es promulgar una ley para que 20 o 30 años de cárcel a cualquier persona que permita eso. Segundo, empezar una repatriación de todos los nacionales haitianos. Tercero, señores, nosotros vamos a tener que hablar inglés. Si nosotros verdaderamente entendemos que Haití está violando ese pacto, pues entonces hay sanciones que se tienen que aplicar. Sanciones comerciales, señores, nosotros tenemos el socio número uno comercial de nosotros. Lo primero que nosotros hacer es desviar esa renta para otro punto. Ahora, lo que no podemos dejar a los comerciantes de aquí, a la intemperie, simplemente diciendo, vamos a cerrar los comercios, porque no es así tampoco. Entonces, de los bolsillos de los dominicanos, lo que van a hacer ellos, porque es el bulto del gobierno siempre diciendo, no, estamos subvencionando los combustibles. Ahora dicen que van a subvencionar a los empresarios que pierdan por el tema del cierre. No, lo podemos castigar los dominicanos. Tenemos que castigar a los haitianos y al gobierno haitiano por el incumplimiento de los pactos. Podría llegar a la Haya este punto. ¿Qué es lo que nos tienen en varios minutos a las autoridades dominicanas con las autoridades de Haití? No, no es de conflicto. Yo espero que salga de ahí la verdad de la complicidad o no del gobierno número uno. Y número tres, digo número dos, que Haití se retire y que force a esos comerciantes a detener el desvío del fin. Gracias. 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 Vamos. Pablo. Lo que pasa es que nosotros si llevamos este tipo de casos a las cortes internacionales, son las mismas organizaciones internacionales que quieren imponer su criterio. No sé cómo nosotros vamos a poner el caso de nosotros en manos del grupo, que lo que están es abogando para que nosotros perturremos la frontera y que dejemos a todos los ilegales haitianos aquí en la República Dominicana. Son ellos que han causado la situación donde tenemos el 62 por ciento de las parturientas en los hospitales siendo haitianas e incluso la ONU dio unas declaraciones vergonzosas diciendo que se están maltratando a las parturientas haitianas. Señores, y las parturientas dominicanas que no tienen prioridad en los hospitales de nosotros y los enfermos de nosotros que van a los hospitales y se encuentran que están llenos de haitianos. Así no, señores. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a confiar este caso? Ahora, si esas organizaciones son responsables, son los primeros que deberían estar del lado de Haití negociando para que Haití detenga eso. Ahora, ¿cuáles son los empresarios que están trabajando eso? Hay que cuestionarse bien quiénes son las personas que tienen su mano metida en ese proyecto. ¿Y cuál ha sido la complicidad y los aportes al gobierno en ese caso? ¿Empresarios hay ya no que tienen más poder del gobierno? Y que tienen dinero allá y dinero aquí. Poder allá y poder aquí. Y que están influyendo sobre el poder en la República Dominicana. Hay que cuestionarse. Por eso es que les digo, señores, este país lo estamos perdiendo. Estamos dejando el país en manos de políticos irresponsables. Todos los partidos mayoritarios de hoy han sido cómplices de la apertura fronteriza, de la flexibilidad migratoria, de esta construcción de un muro ridículo que acaba de resolver la crisis aquí en la República Dominicana. Tenemos que tomar pasos determinantes. La verdad, el trasfondo de todo esto se va a ver cuando realmente se tomen pasos determinantes. La deportación de los nacionales al Estado de manera ilegal es un primer paso. Lo segundo, el cumplimiento de la Ley 80-20 que exige que todos los negocios tengan 80% manos de obras dominicanas y el 20% de cualquier país del mundo. Y aplicar la Ley del 1942 de la Naturalización, donde cualquier ciudadano del mundo puede venir al país pero tiene que someterse al rigor de la ley. Señores, nosotros no podemos seguir permitiéndole al gobierno que viole las leyes de la República Dominicana y flexibilice entonces la entrada migratoria y la salida. Esto no es un relajo. Esto no es un relajo. Nosotros estamos perdiendo la patria y por eso estamos aquí. Porque queremos ver la realidad de todo esto. Porque nos han dicho, no, mira, dicen que cerraron los pasos de los mercados. Está bien, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que están dejando el comercio. ¿Codevis sigue abierto, Francis? ¿Villacodevis sigue abierto? ¿Villacodevis sigue abierto? ¿Villacodevis sigue abierto? Entonces ahí lo compran a mejores precios en estos mercados. Entonces vamos a favorecer a ellos. ¿Tienen que mandarse allá también? Absolutamente todo. Porque si lo vamos a hacer, vamos a hacer la cosa bien hecha. Señores, que el gobierno no puede seguir con este asunto mediático. Que para vender sueños, el presidente se tiene que sincerar con el pueblo y decir lo que va a hacer con Haití. Mali, como nacionalista, su posición. Bueno, bueno, es la misma... Ah, sí, vamos. ...que queremos un presidente... ...que obviamente el presidente... ...que se nos dará...